Vas a bailar conmigo, no vas a bailar, dice, está bien compadre, está bien, es bueno obedecer tantito. A ver, dice, saludos para San Andrés, yo te pido y papá, por favor, ponemos un zapate, ahorita lo mandamos con él. Vámonos con el tema, a lo que estamos solicitando, un corrido de Compa Pepe, se llama el corrido, el corrido Juan Salazar, dice. Vámonos con el corrido Juan Salazar, dice. Vámonos con el corrido Juan Salazar, dice. Ese traco es su pueblito, en mi vida no ha sido triste. En su salud se gritó, con uso mucho tu screen. Desde los puestas en cuantos de valor y la besta, de salud reconocido. Que se va, que se va a hacer Y pura, salvo, salvo y se reposa Y ahí salen los rayos Muchos los quisieron para él no Y por qué no, no lo hicieron Yo todo lo quiero, los colegios Y por los malos que pudieron No dieron nombre más bien Alguien le tomó miedo Así es cuando ronda el miedo Por eso eres un marreo Caracelo Que se trajo a su pueblito Envido 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 Gracias.